Muchas gracias, Vicente, por estas palabras introductorias. Buenas noches, señor Durol, por acompañarnos y por presentar su libro, que realmente es un libro muy completo y muy amplio, y habla de temas que plantean un gran desafío, y va a ser difícil hablar de todas estas cuestiones en 60 minutos. Los ciudadanos no siempre son racionales y son un homo psicológico, y hay una serie de sesgos, y los políticos tienen que tener en cuenta esa racionalidad de los votantes tan especial a la hora de redactar sus políticas. Podrían hablar un poco más sobre esto, porque es un tema realmente muy importante. En primer lugar, quiero agradecerle, Manuel, por organizar este intercambio de ideas, y quiero agradecer también a la Fundación Rafael del Pino por su hospitalidad. Es una pregunta muy interesante, cómo abordar el tema de la política. Es verdad que es difícil ser político, porque tienes una serie de incentivos, básicamente, que te elijan o te reelijan la siguiente vez. Por lo tanto, tienes que complacer al electorado y a los grupos de presión, porque si no, no te van a reelegir. Por lo tanto, mi propia visión es que hace falta que el electorado esté más informado acerca de los temas económicos. Y el tema es que todos somos, evidentemente, muy ignorantes de muchas cosas, no estamos bien informados, y además hay muchos sesgos. Por lo tanto, muchas veces no vemos las consecuencias indirectas de las políticas que se aplican. No solamente analizamos los efectos directos, por ejemplo, de las políticas de control cambiario, por ejemplo, o por ejemplo, el tema de los controles de alquiler. Pues hay un efecto directo que los inquilinos pagan menos, pero el efecto indirecto es que la oferta se va a reducir y muchas personas no van a tener acceso a viviendas de alquiler. Entonces, también está el tema de lo que la gente quiere creer, y este es un tema realmente de gran importancia. Por ejemplo, tenemos una tendencia natural a hacer caso omiso del hecho de que podría sucedernos un accidente a nosotros o a nuestros familiares. Entonces, siempre pensamos que nunca va a pasar. Y pasa lo mismo un poco con la economía. No queremos pensar que un incremento de la deuda podría poner en peligro nuestro sistema de bienestar o que el cambio climático quizás no se pueda resolver y habrá que pagar un coste para reducir la contaminación. Y estos son los temas a los que se enfrentan los políticos. Y, pues, desde luego, ellos no quieren lanzar mensajes demasiado lúgubres. Pero luego están los economistas que dicen nosotros no vamos a resolver el cambio climático de esta forma o quizás tenemos problemas del presupuesto o de deuda. Y en ese momento el sistema de bienestar puede, pues, pues, puede peligrar, ¿no? Pero, claro, los políticos no quieren enterarse de esto, que podrían ser malas noticias. Y han mencionado que a veces las pérdidas económicas, pues, no van bien. El camino hacia el infierno está lleno de buenas intenciones. Han mencionado el control de los alquileres, pero mencionan en su libro otro tema interesante, que es en España, porque dice que la política de tener matrículas baratas en las universidades es contraproducente y, de hecho, va contra los intereses de la gente de menores ingresos, porque es un subsidio indirecto a los ricos de la sociedad. ¿Podría hablar un poco más de esto? Bueno, vamos a ver. No solamente son las matrículas, sino todo el sistema, por lo menos en Francia, no sé cuál es la situación en España, va a ser. Quiero aquí limitar un poco mi responsabilidad, pero creo que el sistema es un sistema de ventajas injustas, porque la gente que conoce cómo funciona el sistema, pues, si te fijas en el 20 por ciento superior, en términos de las generaciones, pues, ya vamos bien a la universidad, pero si te fijas en la parte inferior, la situación cambia bastante. Entonces, el dinero solamente es una parte de todo esto, porque, pues, las matrículas sí que están subsidiadas a la burguesía y esto es difícil, porque, claro, si cobras matrículas y quitas los subsidios a las clases más ricas, también tienes que tener un buen sistema de becas que permitan el acceso a la educación superior a todos los estudiantes, pero estas becas muchas veces no las podemos permitir. Entonces, de lo que sí estoy seguro es que el sistema educativo en Francia es muy desigual y muy injusto y favorece a aquellos que tienen los medios de vivir en el barrio adecuado y, pues, que tienen dinero. Una de las cosas más bonitas del libro es que, si se entra en Francia, se aplica al 100 por cien a España, por lo menos por lo que yo le digo. Y usted dice, por ejemplo, que en Francia solamente un 36 por ciento de los ciudadanos pues se fían de los mercados, se entiende a más de un 60 por ciento en Estados Unidos, quizás en Francia es un 36 por ciento y en España sea un 20 y pico por ciento. O sea, la gente no se fía de los mercados y esto crea desconfianza en los mercados y, pues, una demanda política de que los políticos protejan a la ciudadanía contra los mercados. Y en el Jospin, pues, una vez dijo que no podemos hacer nada, lo siento, no podemos luchar contra los mercados. Esta es otra limitación, que probablemente las expectativas de los ciudadanos pues son demasiado grandes y los políticos no puedan, pues, satisfacer todos sus deseos. Sí, tiene razón y esto lo aprovechan los movimientos populistas porque prometen una economía sin limitaciones en la que puedas hacer de todo gastando dinero público. Y vemos que en Francia, con la segunda vuelta, una de las candidatas está prometiendo, básicamente, un déficit público muy grande y no tiene muchas políticas para acompañarlo. Pues la gente, de hecho, tiene miedo, tiene mucho miedo de muchas cosas. Están, desgrudo, descontentos con la crisis financiera y esto es comprensible. Les preocupa el desempleo, les preocupa los cambios en el empleo debido a la revolución digital. Les preocupa la deuda, la deuda del Estado, que en muchos países es algo casi incontrolable y amenaza el Estado de bienestar. Están sucediendo muchas cosas y el cambio climático no es una excepción. O sea, que buscan algo mejor. Y esto parece que los populistas tienen la solución en la mano porque ellos ofrecen muchas cosas y esto es algo preocupante en casi todos los países del mundo. Bueno, una de las cosas del libro es que hay muchos comentarios sobre muchos temas, incluido el tema de la cultura, la etnicidad, la diversidad, y en cuanto a la diversidad cultural, a la diversidad cultural y diversidad étnica, señala dos cosas importantes. Bueno, es que en presencia de diversidad, lingüística y cultural, los vínculos de solidaridad entre los ciudadanos se debilitan y esto es un problema. Y luego también hablo sobre la religión, pero ahora hablaremos un poco más tarde, porque es algo que nos ha sorprendido. Sí, es verdad que los economistas han visto que hay menos redistribución cuando hay más distancia entre los ciudadanos, por ejemplo, en Estados Unidos, en comunidades locales, si la gente son de una etnia similar o una religión similar, tienden a redistribuirse más entre sí y tienen muchas clases de bienestar y buenos colegios. Pero cuando hay divisiones y cuando hay una heterogeneidad, la gente es más egoísta. Desde luego, pues esto es algo que vemos en muchas partes del mundo y también en Europa. Esta es una de las desventajas de Europa, que hay mucha gente con distintos idiomas, distintas culturas, aunque pensemos que tenemos la misma cultura, no es todo, no siempre es así, tenemos que enfrentarnos a la verdad. Y cualquier conversación sobre rescates bancarios, estímulos financieros, siempre la gente piensa, yo que puedo sacar de todo ello. También hay que decir algo en favor de esto, tiene sus facetas positivas, pero es difícil llegar a un consenso sobre todo esto, porque, de nuevo, hay problemas en Europa, pero si te fijas en Estados Unidos, entre los distintos estados de la Unión, hay una redistribución muy importante entre los estados. Hay una estabilización de un cierto tipo, si California le va mal, Nueva York compensa este problema. Y esto es así porque hay unos estabilizadores automáticos, y además hay estados como Luisiana o Puerto Rico que reciben transferencias sistemáticas, pero hay una idea de pertenencia a la misma comunidad que es los Estados Unidos, y esto es algo que por desgracia en Europa no tenemos. Y en lo que se refiere a la cultura y la religión, usted menciona estudios interesantes, porque dice que los judíos están muy bien cualificados porque aprender el Torah, que su texto religioso se les obliga a estudiar intensamente, incluida las matemáticas, que son parte del Torah, porque hay muchos problemas aritméticos en el Torah. Y esto, de alguna forma, es una explicación alternativa a lo que decía Schumpeter sobre el efecto del protestantismo en las economías de mercado. Sí, la economía de la religión, de hecho, es un tema, un ámbito muy importante. Los economistas, de luego, no hablamos de los méritos de la religión por sí mismos, pero Adam Smith, recuerdo que hace muchos años, habló sobre los incentivos de los sacerdotes, porque él decía que si te paga tu comunidad como sacerdote, tienes un incentivo de ser bueno y trabajar duro para la comunidad, mientras que si simplemente recibes dinero del contribuyente o de la corona, pues no vas a trabajar tan duramente. Pero luego también hay explicaciones, también en términos de por qué las comunidades religiosas, les va mejor que otras comunidades. Hay dos ejemplos. Uno es el que usted mencionó, el tema del protestantismo, pero luego está también, y esto fue escrito por Botticini, se dice que los judíos, les va mejor se atribuye a que se les excluía de algunas profesiones y se volcaron en profesiones que para ellos eran más metajosas. Pero se ha demostrado que la lectura del Torah ha visto que la gente se alfabetizara, por lo tanto la sociedad fue avanzando y hacía falta conseguir un trabajo, saberlo describir, y ahí es cuando ellos tuvieron una ventaja. Yo tengo un compañero en Toulouse que trabaja investigando cómo el impuesto llamado Poltac cambió la constitución de las sociedades. En el siglo VII Egipto era un país copto, había otras formas de cristianos y algunos judíos, pero la mayoría no eran coptos y no había musulmanes. En el año 640 en Egipto hubo una invasión musulmana y los musulmanos en Egipto hicieron lo que hicieron otras partes, imponer el Poltac, el impuesto individual. O sea que si querías permanecer en la religión copta tenías que pagar este impuesto. Y a consecuencia de esto la gente que siguió siendo copta era la gente más rica, como se puede imaginar, pero podían permitirse este impuesto y eran también la gente más religiosa. Básicamente se produjo una selección y si lo comparamos con la minoría musulmana que luego se convirtió en la mayoría, los coptos les iban muy bien en términos de la economía porque eran los más ricos, los más educados que siguieron siendo coptos. Pero los coptos pobres no tuvieron otra que convertirse al islam. Y hay otros estudios también. Este no es mi campo de estudio, pero es muy interesante ver cómo la religión, por ejemplo, las religiones compiten, cómo ofrecen bienes públicos en muchos países como sustitutos del Estado. Todo el tipo de bienes y servicios y son cosas interesantes desde el punto de vista económico, pero hay que ser humildes porque de los economistas no podemos decir nada propiamente dicho sobre la religión, pero sí que podemos saber las consecuencias socioeconómicas sobre la religión, la competencia entre distintas religiones para captar adeptos. Bien, para concluir un poco este primer capítulo, usted habla mucho sobre la necesidad de organismos reguladores independientes como lo hace en Francia. Pero al mismo tiempo dice, y esto también pasa en España, que hay una suerte de reacción política porque la gente piensa que esto va en contra de la democracia y también usted considera que el Parlamento debería poder llevar a juicio político a aquellos que se desvían de lo que se espera de ellos. Bueno, en Francia, en las elecciones, normalmente algunos candidatos o casi todos los candidatos muchas veces dicen vamos a quitar la independencia del Banco Central Europeo y recuperar el control soberano del Banco Central. Desde luego, ya saben que esto no va a suceder, pero algunos lo hacen de forma sincera y creen con firmeza que el Estado tiene que tener su soberanía en política monetaria, por ejemplo. De hecho, la falta de democracia y quizás voy a sorprender a algunos, es lo que motiva el que opte por agencias independientes. Algunas personas de la sala son especialistas en derecho a la competencia. El ser independiente te permite perseguir empresas que quieran monopolizar ciertos sectores o abusar de su posición dominante. Esto antes era mucho difícil de hacer porque si eras un consejero elevador y llamabas a un amigo del ministerio y decías ¿por qué no pones fin a todo esto? Pero si tienes una agencia independiente esto ya no se puede hacer y pasa lo mismo con los bancos centrales. Cuando había bancos centrales independientes básicamente la inflación pues estaba controlada, pero una de las candidatas de las elecciones francesas pues defiende que haya un déficit público grande que se financiaría pues imprimiendo más dinero lo cual sería malísimo para la economía y para los pobres porque no tendría protección contra la inflación y el argumento básico es bueno pues si no lo piensas parece que tiene sentido ¿por qué no podemos tener una institución que no dependa que no dependa que una institución que esté bajo el control democrático y esto sería fantástico pero hay que pensar muy bien en las cosas porque si esté bajo el control democrático podría hacer cosas que no le gusten nada por lo tanto lo importante es que en cada tema particular el político no deba poder intervenir porque esto pues se les protege de la forma de los grupos depresionaremos del calentamiento global y el cambio climático que tiene un capítulo completo en su libro y usted critica el acuerdo de París que se llegó en diciembre de 2015 y a usted no le gusta nada este enfoque voluntarista porque voluntariamente no hay que quieras ¿cuál fue la traducción de la traducción ¿cuál se tradujo esto? la casa de Tocameroque la casa de Tocameroque y usted lo que quiere es un sistema de un negrado basado en el carbono en las emisiones de carbono sí es cierto que no me gustó mucho el acuerdo de París COP21 creo que COP21 hizo un diagnóstico acertado dijo que básicamente debemos asegurarnos de no emitir demasiado carbono y pues de esta forma evitar el calentamiento global y desde luego hay que hacer transferencias a los países pobres porque si no no se van a adherir pero todo está muy bien pero con una salvedad que decíamos exactamente lo mismo en 1992 y ningún político volvió a su país diciendo bueno pues ahora vamos a hacer algo para combatir el cambio climático vamos a dedicar dinero para combatir el cambio climático todos volvieron a casa diciendo hemos ganado y la base de este argumento es que hay una promesa colectiva una promesa colectiva de mantener el calentamiento global en uno y medio o dos grados celsius y dar 100 mil millones de dólares a los países en vías de desarrollo pero esto es colectivo pero quien es el que va a dar realmente el dinero quien es el que lo va a aportar pues nadie lo sabe todo el mundo piensa que va a ser el otro quien va a hacer el esfuerzo de luchar contra el calentamiento global nadie lo sabe y hay algunos compromisos pero no son compromisos reales son digamos declaraciones voluntaristas vamos a ver si que bueno se ha elegido también entre medias a Donald Trump que hace que las cosas se compliquen aún más pero creo que todavía estamos muy rezagados en términos de las políticas que podríamos utilizar para luchar contra el calentamiento global pero no podemos simplemente hacer algo parcial tenemos todo el mundo tiene que comprometerse pero que tenemos que hacer bueno pues los economistas van a decir que tenemos que poner un impuesto sobre el carbono de alguna forma hay dos formas de hacerlo por lo menos dos una es un impuesto sobre el carbono de 50 euros por tonelada de carbono otra sería un techo sobre el sistema de comercio de carbono en este sistema de límites se lanzaría el presupuesto de carbono que es la cantidad que puedes emitir para mantenerte por debajo del límite de 1,5 de los 2 celsius y luego habrá un número de permisos que corresponderían al presupuesto de carbono y entonces sería que los países pues rindieran cuentas por respecto a esto por lo tanto se concederían permisos a distintos países esta es una cuestión de justicia pero se crearía un mercado y al crear un mercado se crearía un precio y entonces si tienes un precio de 50 euros por tonelada de carbono que va a suceder bueno pues los que puedan reducir su contaminación a un coste de 10 euros lo van a hacer pero aquellos para los cuales les cuesta mil euros hacerlo no lo van a hacer simplemente van a comprar un permiso o utilizar un permiso que tengan y así es como se podría incrementar la eficiencia y la eficiencia es muy importante porque todo esto va a ser muy caro a diferencia de lo que dicen los políticos pues si pudiéramos crecer siendo verde ya lo hubiéramos hecho sería estúpido no hacerlo el tema es que tenemos que ser verdes pero tenemos que aceptar el coste y este coste es demasiado elevado y si es demasiado elevado entonces todo se va a descarrilar los grupos de presión van a empezar a actuar la población va a empezar a actuar y va a decir no queremos cumplir con estos compromisos o sea que hay que hacer las cosas de forma eficiente si vengo por una coalición entre los cinco bloques principales Estados Unidos Unión Europea China Rusia e India y que se junten y llegue a un acuerdo e impongan pues un ajuste de impuestos pero suponiendo que esta no sea una alternativa realista en medio plazo ¿qué debería hacer la Unión Europea? ¿debería avanzar aunque como usted dice esto se toma la deslocalización de las industrias hacia aquellos países que no ponen impuestos sobre el carbono es un tema complicado bueno es un tema que tienen que resolver los políticos es un tema difícil porque sabemos que tenemos que hacer más en Europa pero al mismo tiempo si hacemos más está en peligro porque hasta ahora el precio del carbono era bastante bajo entonces siempre cuando el precio del carbono en Europa sea bajo no deslocalizas no te llevas las fábricas a otro sitio no importan bienes producidos en países que emiten carbono pero cuando ya empiezas con precios como 50 euros 100 euros ahí sí que tienes el riesgo de que las industrias se marchen y vayan a sentarse a países en los que no se graba la emisión de carbono es un tema importante o sea que tenemos un dilema estamos haciendo poco pero si hacemos más está el peligro de que no podamos combatir las emisiones muy bien porque las emisiones se van a emitir en otra parte diferente por lo tanto es un tema difícil es un tema mundial por lo tanto un país o incluso Europa no lo puede hacer por sí solo o por sí sola puede hacer algunos gestos para ver algunas señales y debería hacerlo pero esto es limitado lo que puede hacer bueno pasemos ahora al desempleo usted escribe el mercado laboral francés y es bastante similar al mercado español y usted tiene ideas que han sido también debatidas en España y usted habla muy claramente de las reformas y dice que es necesario proteger a los trabajadores y no a los empleos y esto es algo que usted repite una y otra vez ¿qué podría ampliarnos un poco de esta bueno en España bueno ya saben lo costoso que es el desempleo pero además es muy injusto tanto en España como en Francia hay personas que tienen empleos fijos y personas que tienen empleos eventuales les despiden luego cobran el paro les vuelven a contratar la segunda causa es el desempleo a largo plazo que es muy alto en España y en Francia y es un desastre porque es mucho más costoso que el desempleo a corto plazo y también están los costes ocultos porque vemos los costes directos pero los costes ocultos son las personas que bueno hay un mal ajuste entre los empleos y los trabajadores y no hay una falta de formación la gente los que tienen trabajos a corto plazo no reciben formación porque les van a despedir más pronto que tarde y luego está también está el coste del desgano porque si no estás contento de tu trabajo te quedas en el empleo porque piensas que no vas a encontrar tu trabajo entonces estás desganado estás harto con tu jefe y quieres irte pero no lo haces no lo haces y esto crea un desgano incluido que se da incluso en la gente que tiene trabajo fijo luego está el coste para las finanzas públicas que es muy grande porque se gasta mucho dinero en Francia y mientras había la deuda baja esto estaba bien pero ahora la deuda baja es mayor y en algún momento el coste de todo esto puede dispararse y quiero decir otra cosa antes de pasar al tema de los trabajadores porque no nos enfrentamos a una tormenta perfecta esto es el hecho de que como he dicho el dinero público se está acabando no podemos gastar tanto dinero en políticas del mercado laboral porque ya no tenemos este dinero disponible países como Francia ahora están muy endeudados dentro y fuera del balance por lo tanto estaba a ser una dificultad que no existía antes porque siempre podíamos nivelar las cosas gastando un poquito más de dinero público y esto estaba bien hacerlo pero sigue siendo un problema entonces luego está una revolución digital ¿qué va a suceder? bueno pues los empleos cambian cada vez más los empleos son diferentes a una velocidad que realmente va a hacer que sea muy difícil para la gente ajustarse y si tienes empleos muy rígidos y un empleo y un sistema de mercado laboral muy rígido pues es un problema porque los empleos van a desaparecer y estamos en países en los pues en nuestros países los gobiernos van a proteger los empleos pero los empleos van a desaparecer y las empresas pues si así van a quebrar por lo tanto tendremos que reaccionar y luego está el tema de la inmigración y la inmigración es yo creo una oportunidad y esto es algo que tenemos que darnos cuenta porque de hecho los trabajadores inmigrantes pueden hacer que el país sea mucho más rico si luego les conseguimos trabajo y eso es importante en España los trabajadores extranjeros pues plantean una dificultad porque el mercado laboral es tan cerrado es tan que les cuesta mucho conseguir trabajo incluso a sus hijos les cuesta conseguir trabajo porque el mercado laboral es muy difícil entonces así es más difícil darles una acogida pero en países en los que hay instituciones correctas de mejor trabajo los inmigrantes son una oportunidad y no un coste y esto es algo que la gente mucha gente no se da cuenta bueno pues sí está esta falacia una falacia de la cantidad fija de trabajo porque claro mucha gente no se da cuenta de que los inmigrantes crean demanda y por lo tanto ayudan al crecimiento sí los economistas tienen una jerga no hablan de esta jerga de la falacia del mercado laboral pero vamos a ver quizás muchas veces en definitiva todos los experimentos que se han hecho si tienes un mercado de trabajo que está abierto a los inmigrantes ellos no le quitan los trabajos a los locales si aportan su conocimiento pagan su seguridad social pagan sus impuestos y son oportunidades y cuando ven los movimientos cuando ven los movimientos populistas que juegan con esta falacia en el mercado laboral simplemente para ganar la elección el domingo próximo una de las candidatas de las elecciones francesas es una señora no sé si entienden lo que digo está proponiendo detener la migración a Francia intenta impedir que se importen productos porque nos están robando los empleos y quieren también una jubilación anticipada lo cual también significa según ella que va a haber más trabajo para los franceses entre comillas pero esta lógica está equivocada y yo creo que no tenemos que cometer el error pero mucha gente la repite la vemos también con Donald Trump y otros líderes populistas que justifican sus políticas proteccionistas y su xenofobia de una forma pues muy falaz bueno no quiero problemas de política aunque usted ya nos ha mostrado un poco sus colores pero sí que ha comentado algo interesante en el libro sobre lo necesario que es que los políticos sean independientes políticamente para ser influyentes porque si te ven como alineado con un partido tu influencia social como economista se reduce mucho sí yo siempre he sido muy cauteloso nunca he tenido nunca he querido tomar partido yo nunca es muy carácter yo creo a mí me gusta ser independiente pero en las elecciones recientes sí que me he mojado porque creo que la cosa es muy peligrosa para Francia pero yo siempre intento alejarme de la política lo cual no es fácil cuando te dedicas a la economía porque hablas de cosas que siempre tienen consecuencias políticas pero me preocupa mucho que se etiquete a la gente no te dicen que eres keynesiano liberal izquierdista derechista pero al final si eres investigador si eres intelectual tienes que ser independiente tienes que pensar por ti mismo y pues no seguir los dictados de una escuela de pensamiento o un partido político tienes que ser totalmente independiente y el peligro es que si te etiquetan dentro de un grupo la gente ya no te escucha no escucha lo que tienes que decir dicen ah bueno dices esto porque estás influido por tus opiniones políticas o dices esto porque eres de la escuela de la escuela y este es un peligro yo prefiero alejarme de todo esto no estoy diciendo que tenga razón no estoy diciendo que sea lo correcto hay gente que sí que toma partido pero a mi realmente no me gusta para terminar ese tema de desempleo tú haces dos propuestas como parte del paquete de reformas que yo creo que podría hacer cualquier en España lo primero es eliminar los contratos temporales o limitarlos a los trabajos realmente temporales en lugar de renovar contratos una otra vez y lo hacer uno con otro y otra cosa que dices es que las empresas deberían ser penalizadas cuando despiden a gente y sus ingresos deberían usarse para bajar los impuestos sociales de aquellos que tienen trabajadores permanentes con un contrato fijo bueno a mi no me gustan los contratos fijos porque son porque no te dan formación luego resulta muy caro para el sistema de seguridad social o sea que los contratos fijos me parece que son contratos muy malos y los permanentes también son malos por otras razones yo creo que lo que necesitamos es algo más abierto que dé más flexibilidad a los contratos permanentes o fijos porque actualmente lo que ocurre es que se producen dos cosas un tanto extrañas tanto en España como en Francia lo primero es que el tribunal de trabajo es el que se tiene que encargar de decir si el despedido está justificado o no pero el problema es que ese tribunal no tiene suficiente información como para decidir solamente el empresario sabe si ese trabajo es útil o no para la empresa con lo cual el empresario cuenta alguna información con la que no cuenta el tribunal yo no soy aquí en España pero en Francia es algo aleatorio no como no se sabe si el despedido está justificado o no la sentencia del tribunal pues es un tanto arbitraria y luego lo segundo extraño que ocurre en Francia es que la gente que despide a trabajadores no pagan nada bueno puede que le paguen una indemnización al trabajador pero no pagan nada al sistema de seguridad social con un gran coste para el Estado porque claro tienen que pagar prestación por desempleo formación etcétera y al final son las empresas que mantienen contratados a los empleados las que pagan por aquellas que despiden y al final son las empresas que no contaminan las que pagan a las que contaminan las que subvencionan a las que contaminan por lo tanto lo que nosotros sugerimos es este sistema de bonus malus un sistema de recompensa y penalización aquellas empresas que despiden tienen que pagar al sistema de seguridad social y con eso se reduce la contribución la cotización a la seguridad social de aquellos empresarios virtuosos como para conservar a los empleados y no despedirles y eso hace que las empresas tengan que ser más responsables de sus decisiones porque cuando despidan un trabajador bueno pues eso afecta al trabajador pero también a la sociedad y por eso es importante que estos costes se internalicen igual que se internaliza la contaminación bueno tenemos que pasar otro tema muy interesante que es Europa y el euro haces dos comentarios que me han sorprendido primero dices que la unión bancaria es el embrión de una unión federal y en segundo lugar y muy interesante para España dices también hablando de la burbuja inmobiliaria que en España dices que la catástrofe española se podría haber evitado si hubiera habido una unión bancaria en ese momento la historia es que yo siempre he estado a favor de la supervisión centralizada a nivel europeo y explicaré por qué pero primero una reserva y es que no sabemos exactamente cómo va a funcionar la unión bancaria todavía está por ver cómo va a ser esa supervisión del banco central europeo pero bueno por un lado tengamos experiencias será más fácil contar con especialización a nivel europeo que en 27 o 28 países porque hay que competir con los bancos y los bancos cuentan con gente muy sofisticada y no está la información de reguladores de los bancos los bancos necesitan los reguladores porque necesitan gente muy cualificada para que supervise a los bancos esa es la ventaja de la centralización bancaria y otra ventaja es que es que se elimina la regulación o se aleja digamos la regulación de la política local y aquí no me refiero a España porque a lo mejor si lo fijamos a España es una tontería pero bueno necesitamos una regulación como la del Banco de España pero el Banco de España se tuvo que ocupar de la burbuja inmobiliaria pero los políticos igual que en Estados Unidos Charles Bush o en Irlanda querían que la gente fuera propietaria de una vivienda y que floreciera el sector de la construcción y por eso bueno pues apoyar la burbuja inmobiliaria y no pretendo decir que eso es lo que ocurrió aquí pero bueno si esto se hubiera hecho en Frankfurt y los ciudadanos de Frankfurt hubieran pedido a los bancos que dejaran de invertir en burbuja inmobiliaria eso podría haberlo impedido mientras que en España pues no se impidió con las consecuencias de todos los conozco No, no, no actually me said it all makes praises the counter-cyclical provision that introduced en el año 2000 You say also and the Ministry of Finance might like this the Achilles heel of Monetary Union is the control of budget deficits which I fully share but I don't know whether French people or Spanish people in general believe really that controlling deficit is so key for the Monetary Union Well it's very hard to be honest it's very hard to control the budget deficit because there are so many aware of having a deficit you can I don't know about Spain again but in France you take some of the best brains in a generation and you put them in the Ministry of Finance so that they can find very clever ways to disguise a bunch of deficits and everybody does that and it's not only France it's not only France municipalities do that many countries do that they try to hide their debts by adding off the financial exposure so it's very hard to measure the debt because many of the things are contingent so yes is that a 1% probability or is that a 80% probability or is that a 80% probability and how big is the risk in this debt and that's a juicio asociado a ello and that's a juicio de valor at some point and you know that very well it's actually very complicated to compute it's very difficult the second problem with the debt of course is that one size doesn't fit more we know that some countries can have a large debt and no go bankrupt if you think about Japan right now Japan has 240% GDP debt and it's not bankrupt yet and it's still growing up in low rates and part of the thing is that the debt is held in Japan because that's a deuda is that in Japan no is that in manos of the world Argentina went under with a very low debt 60% of the GDP so it depends on many factors you know we economists are not very good at predicting will fall but at least we are very good at saying here are the 4 or 5 factors which are going to increase the probability of difference but we have decided for political reasons that the 60% number will be the same for every country in Europe because we didn't want to price and then there was a political control and I think that's what you have in mind the political control of the deficit so basically the council of finance basically it's a small club that's a small club that decide if the other was virtuous but you know if you are one of the ministers you say hey I think something goes wrong there in that country you may not change a decision of India and furthermore your friend has become a force so you know it's difficult to enforcing in that way but now what do you do to enforcing the budget if you have an independent budget office at the Open Law of Council which is independent then everybody will scream how do you let our budget be decided by independent agencies and you can see what I can tell you what the reaction would be in France I remember advocating an independent budget agency in 2008 in front of high officials in France I'm not going to name them and having a reaction which was indignation people were so upset but I could even mention that of course it took place a few years later because France had to accept that but in the end there is not much power in those independent budget councils so it's actually a very difficult thing to do but at this stage you know we are kind of midway in the European construction european that we have to destroy Europe I think it would be a terrible mistake you try to patch things a little bit and hope that everything will go fine in the next few years until people realize what they should be doing or you move all the way to the end product which is a federal state but the federal state I'm a federal but it's playing for the book but I'm very worried about the possibility of having a federal state right now because if you look at the US the US is a federal state it has a common currency but also it has a number of laws and rules for all different states and you have a better stabilisation mechanism it's done through the budget it's done through investment because if California is doing poorly California will get money automatically from New York for example through the transfer or a lower tax by the California and citizens through investment because the pension of the California or the savings of the California or the savings of the California or the savings of the California as well as in the US and in the US and in the US there are a lot of stabilisation but something I want to insist on as well is that in the US you have rules and in the US there are rules of course but you have rules but you have rules if you think about Europe you don't have that in the US you have a move to a more sovereignty all the time except for the banking union which is the exception if you think for example and I like this example would you like to have a common and a blow it would have a sense it would have a sense it would have a sense but at the same time all those countries in the North of Europe which have 5% of unemployment would say why are we going to pay for those countries in the South which have 20% of unemployment now if it was just a random shock that would be fine it would just be an insurance mechanism and that would be perfectly fine but if it's a systematic and I believe that part of this trade is completely systematic the structure of the lack of reforms then it cannot be the case so the Germans the Scandinavian and so on will never want to have some kind of scheme in which they will systematically subsidize bad employment policies and so on Well as we need to talk about industrial policy we are going to skip the very interesting chapter on finance and on the crisis but I cannot help mention it one funny remark that you make because if one of your friends criticizes the international financial speculation against Greece and the refusal to lend money to the Greek government ask him if he has invested his savings in Greek sovereign bonds that's a very funny remark sometimes people are inconsistent they're very vocal against the international banks and financial speculators but then they put their savings in domestic banks but not in risky bonds domestic governments and while we fought I think there's a lot of hypocrisy in that sense there's a lot of hypocrisy there's a lot of hypocrisy there's a lot of hypocrisy but you know the denunciar those speculators is a little bit homme hypocrisy because we all cción we all when we buy a house you're doing we're spending a home and we put in we put in in our country we're spending on price and we're going to page it we're going to and we should we should have El acusar a los extranjeros de especular contra un país es un poco peligroso. Y de nuevo, no quiero hablar del caso de las elecciones francesas, pero yo creo que hay cosas como fuga de capitales, el control inmediato de capitales. Yo no creo que vaya a ocurrir ciertas cosas, pero si ocurrieran ciertas cosas, podría haber una fuga de capitales, la gente que diga, bueno, están intentando especular contra nosotros, etc. Están haciendo daño a Francia y están utilizando una ley especial que existe en Francia que te permite hacerlo. Ese sería el escenario posible, que no va a producirse, no se preocupen, pero bueno, es una de las cosas que podría llegar a ocurrir. Pero bueno, por lo general la gente no es filantropa, no es filantrópica en el mundo financiero. La gente invita donde cree que le va a ir bien y que va a ganar dinero, pero también un termómetro en la política que hay que tener en cuenta. Por eso yo creo que hay que regular el mundo financiero. La crisis financiera lo ha demostrado. Hay razones para que la gente se enfade en muchos países, pero al mismo tiempo tenemos que hacer lo correcto cada uno de nosotros y no limitarnos a identificar archivos expiatorios, echarle la culpa a la política equivocada. Bueno, los pocos minutos que nos quedamos a dedicarle a la competencia, la política industrial, la innovación, hay cinco o seis capítulos en tu libro sobre esos temas. Y empiezas diciendo que aunque parezca contraintuitivo, la competencia aumenta el empleo. ¿Cómo convencerías a los conductores de taxi que se enfrentan a la competencia? Bueno, no digo que el aumentar la competencia mejore el negocio de los taxistas, pero si las tarifas de los taxis se abaratan, habrá más gente que utilizará el taxi. En Francia solo los ricos cogen el taxi, o los que trabajan para el gobierno o para una empresa que les reembolsa el paso del taxi. El resto de la gente no coge un taxi y así lo maten, porque es demasiado caro. Por lo tanto, si bajas los precios de los taxis, las tarifas de los taxis y das un mejor servicio, se creará más empleo, porque habrá más actividad. Pero por supuesto eso tiene consecuencias redistributivas, y es que los taxistas de Francia, y esto es culpa de los políticos, por cierto, los taxistas franceses, algunos de ellos, no todos, algunos de ellos han pagado muchísimo dinero por la licencia, todos sus ahorros y su jubilación lo han invertido en esa licencia, lo cual es cosa mala, no quiere decir que todo el mismo saco. Y bueno, también hay razones por las que se enfadan, pero bloquear el avance no ayuda en nada. Lo que hay que hacer es pedir igualdad de condiciones de juego, que todo el mundo tenga que pagar las mismas cotizaciones a la seguridad social, los mismos impuestos. Hace falta igualdad de las condiciones de juego, y la competencia es lo que hace, ¿no? Pero no es cierto que el que haya más competencia vaya a reducir el empleo, de hecho debería hacer que fuera más fácil encontrar un bolso de trabajo. Es experto muy conocido en mercados bilaterales y multilaterales, y plataformas como Facebook, Amazon, etcétera. Y mencionas que plantean retos a los reguladores, a los reguladores en materia de competencia, porque claro, están acostumbrados a un tipo enfoque, y los apuntan a la gallina y el hecho de que el ganador se le mató, etcétera. Nos puedes hablar un poco de las peculiaridades de estos mercados. Un mercado bilaterales es un mercado en el cual una plataforma como Google, Visa, Mastercard, Facebook, intenta atraer a múltiples partes del mercado. Google intenta atraer a nuestros ojos, pero también a los anunciantes. Visa intenta atraer a Paypal a los comercios y a los duendes de coches o titulares de tarjetas, igual que los que tienen juegos, videojuegos, que intentan atraer a gente que quiere correr con su consola, y a otro tipo de agentes, o sea que luego hay que equilibrar las cosas para atraer a todas esas partes, y que todas se suben a su plataforma, ¿no? Y esos mercados se han convertido en mercados muy grandes. Si pensamos en tres de las cinco mayores empresas del mundo, están fuera del mercado. Google, Apple, Microsoft. Siete de las diez startups más grandes del mundo son también de ese tipo, están fuera del mercado. Y lo que intentan hacer muchos es intentar entender cómo ocurre todo eso y cómo desarrollar modelos empresariales, porque está la parte regulatoria y la parte del modelo de negocio, y la gente de los negocios intentan ver cómo se puede pasar de una startup a un gran banco, ¿no? Están intentando ver cómo pueden conseguir unir a todo el mundo en una misma secuencia, etcétera. Para el regulador, eso crea nuevos problemas. Si pensamos en Google, por ejemplo, tú eres el consumidor, tú obtienes una serie de servicios gratuitos maravillosos, puedes ver YouTube, puedes utilizar un motor de búsqueda maravilloso gratuitamente, muy por debajo del coste, ¿no? Muy por debajo de lo que consideramos coste. Si tienes tu tarjeta Visa en el bolsillo, en el monedero, no sé en España, pero en muchos países tu tarjeta Visa es gratuita, con lo cual tienes un buen servicio de pagos gratis o incluso te dan millas para volar gratis, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual el coste siempre es bajo cero, ¿no? Pero claro, al final tienen que conseguir dinero de alguna manera, a través de los anunciantes que pagan mucho dinero a Google o a Facebook o a la empresa que sea, el comercio por su parte paga también un honorario a Visa y a Mastercard o un 2% a PayPal o a quien sea. Y lo mismo ocurre con Booking.com, que se lleva gran parte del pastel de lo que ganan los hoteles, las líneas aéreas Uber. Por ejemplo, Uber se conecta con conductores de coches y se lleva un 25% de la tarifa. O sea que este es un modelo de negocio que ha sido objeto de mucho análisis por parte de estrategas y de economistas. Pero cuando hablamos de la competencia, para los expertos en la lucha contra la competencia, bueno, nos han enseñado siempre que precios altos son algo malo, que no es que sean ilegales, pero son algo malo sobre todo si vienen como resultado de una fusión o por un abuso de posición dominante. Pero ahora nos encontramos con estos nuevos mercados en los que por un lado tienes precios enormemente altos astronómicos y por otro lado tienes precios por debajo del coste. Y uno piensa, bueno, pues por un lado tiene que haber precios monopolísticos y en el otro lado tiene que haber otra cosa. Pero el problema es que incluso las pequeñas empresas que no tienen poder en el mercado tienen la misma estructura de precios, con lo cual hay que plantearse cuál va a ser su política de competencia. Y muchas empresas han intentado convencer a las autoridades para competencias de que lo que hay que hacer es unir a ambas partes y no tratarlas de forma aislada, porque de hecho hay una conexión muy buena entre los dos precios. Si tú bajas el precio para el comercio, aumentará el precio para el consumidor. Si controla esa publicidad, Google al final empezará a cobrar por usar su motor de búsqueda. O sea que hay que tener en cuenta esa relación que existe entre estos dos precios para saber qué es lo que ocurre. Pero aún así hay situaciones en las que esas plataformas que son monopolios, no son monopolios, porque si yo quiero estar en Facebook es porque tú estás en Facebook, no necesariamente porque Facebook sea mejor que la competencia, sino porque queremos estar en la misma plataforma. O bien, vamos a utilizar Google o Waze, porque hay más tráfico, eso significa que si yo busco un pequeño, un pequeño restaurante que nadie se busca por, lo encontraré en Google, pero en Bing no lo voy a encontrar. Y lo mismo si intento computar el tiempo que me voy a tardar en andar de aquí al Prado, porque Waze es mejor porque tiene más clientes de ese tipo para calcular el tiempo mejor. Y los expertos en antimonopolio y procompetencia piensan que muchas veces los monopolios innovan, cobran precios altos, etc. Por eso tenemos que inventar nuevas formas de economía antimonopolísticas, porque vivimos en una nueva economía y tenemos que saber encontrar mejores reglas para regular esa nueva economía. Bueno, antes de abrir las preguntas, tengo una recomendación. Hay un capítulo que has escrito sobre el tema de seguros, que debería sentirse el presidente Trump por la apelación que se ha hecho en Estados Unidos. Dices que la información acaba con el seguro. Que la información genética de las empresas y de las personas, que es conocida por las empresas sanitarias y las compañías de seguros, eso les hará tomar decisiones perversas. Y la gente tiene una patología severa excluida de cobertura americana y de seguro. Y este es un tema que ahora en Estados Unidos está muy en boga. ¿Podrías hacer un análisis más largo de este tema? ¿Por qué no envías este libro a Trump? No sé si lo haría. No sé si lo haría. No sé si lo haría en mi carta. Yo puedo intentar hacerlo, sí. Es un tema importante este de la genética. Es un gran problema de la información genética. Ahora Google sabe todo sobre ti, incluida tu casa, donde está, porque ven tus correos electrónicos, ven tus búsquedas, las analizan. O sea, que saben muchísimo sobre ti. No solo sobre tus gustos, sino de tu salud, de tu casa, etc. Considerando todas estas cosas, hay estadísticas. Además, cada vez es más barato hacer ofertas dirigidas. Yo puedo obtener la lista de la gente que está aquí y saber que el riesgo medio de esta sala es un poquito menor que el de la media de la población y puede hacer una oferta buena a los participantes en esta sesión, porque, bueno, como tienen menos riesgo de tener enfermedades que otras personas, y eso quiere saber que al final otros acabarán pagando más y que destruiremos el sistema de seguros. Los sistemas que se usan en seguros privados como Holanda, Suecia y Suiza impiden este tipo de selección genética. Eso es muy importante porque los políticos siempre se olvidan de esto. Podría entrar en detalles sobre cómo se hace en Francia donde está prohibida la selección de riesgo para el seguro complementario de salud, aunque al final se produce ese fenómeno. Es interesante. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos es alarmante. El presidente Obama intentó mejorar las cosas para que todo el mundo tuviera una buena cobertura. Si hay algo sobre lo que tenemos pocas dudas de que hay que cubrir es la salud. Y uno de los mejores instrumentos de redistribución es el seguro médico, ¿no?, el seguro contra los datos genéticos, etc. La información destruye los seguros. Si permites que los aseguradores utilicen esta información genética, harán mejores ofertas de seguros sanitarios a los que tienen pocos factores de riesgo genético. Bueno, hay tantos temas que en mi forma difícil seleccionar los temas de conversación. Antes de hablar, creo que deberíamos darle un aplauso al señor Pirol. Aplausos. 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 Aplausos.